La complejidad de la Universidad de Costa Rica no se debe únicamente al gran número de estudiantes con que cuenta, ni a su elevado número de opciones académicas, ni siquiera a la gran cobertura que tiene en todo el territorio nacional. No, su complejidad radica en que es la única universidad costarricense con todas las áreas del saber, sumado al desarrollo adquirido en todos los ámbitos de la actividad universitaria, docencia, acción social e investigación. Para llevar a cabo esta importante tarea, la universidad está dividida en varias vicerrectorías. Una de ellas es la Vicerrectoría de Investigación, responsable de supervisar, estimular y coordinar las tareas investigativas que se desarrollan dentro de la institución. Los institutos de investigación son los encargados de investigar sistemática e integralmente una o varias disciplinas científicas o tecnológicas, requeridas por la comunidad universitaria y nacional. Por su lado, los centros de investigación son unidades organizadas alrededor de programas y proyectos de carácter multidisciplinario. Finalmente, las estaciones y fincas experimentales son unidades de investigación, extensión y apoyo a la actividad académica en los campos de la agricultura y la zootecnia. ¡Gracias! 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 Justamente entonces con la reforma Universitaria del Tercer Congreso, surge la idea de los centros y la idea fue aglutinar entonces investigadores en estas escuelas principalmente y facultades que estaban haciendo trabajo en productos naturales, que eso corresponde al objetivo del centro. El centro, pues como todo fin, debe ser multidisciplinario y pues aún mejor si es transdisciplinario, que reúna agentes que tengan interés en el tema general que serían los productos naturales, eso es nuestro objetivo principal y tratar de coordinar también este tipo de actividades. Otro tipo de actividades que hacemos que estarían dentro de los objetivos propios, digamos más específicos, pues la formación de personal es muy importante y luego ya propiamente lo que tiene que ver con cada una de las áreas que corresponden al centro, tiene que ver cosas tan básicas como el de analizar principalmente por mucho tiempo y históricamente fue así la flora costarricense, entonces el analizar compuestos provenientes de la biodiversidad costarricense está también en áreas muy importantes de lo que es el uso de desechos agroindustriales por ejemplo para impulsar el agro costarricense en componentes no tradicionales, tenemos un área importante ahí, hacer transformaciones vía síntesis orgánica de compuestos o semisíntesis derivados con productos naturales, más toda la parte de formación de estudiantes realizando sus trabajos de tesis, ya sea en grado y posgrado, que componen un núcleo importante de todas las actividades. Lo importante para nosotros es que independientemente del área donde venga los investigadores o los estudiantes, es que el tema de lo que se vaya a trabajar gire alrededor de lo que por general se conoce como producto natural. El Ciprona ha evolucionado a lo largo del tiempo, más o menos ha tenido un número que puede estar entre 9 a 15 investigadores, en este momento lo conformamos 9 investigadores, los cuales estamos asociados a 7 áreas principales. Existe una área donde lo que le llamamos es el laboratorio general, donde se van a procesar una serie de trabajos generales para la preparación de muestras a las diferentes áreas. Esa es una, tenemos dos, muchos de estos cambios también se han dado de acuerdo al interés de los investigadores y de la evolución a través del tiempo. Entonces tenemos dos áreas importantes atendidas por dos investigadoras en biotecnología, una que corresponde a biotecnología microbiana y otra en biotecnología vegetal. Tenemos un área de macromoléculas, otra área que estaría involucrada en la síntesis y transformación de moléculas, la síntesis orgánica y luego dos áreas que estarían ligadas a la tradición del centro que es fitoquímica, inicialmente fueron los trabajos básicos que dieron origen al centro y otra que es también, que tiene que ver con un área de la fitoquímica, pero más en particular con el análisis y bioprospección de aceites esenciales de la flora costarricense. Bueno, por lo general aquí en este laboratorio nosotros le damos soporte a varias investigaciones del Ciprona. También ayudamos en ciertos trabajos de tesis a varios estudiantes que vienen a hacer aquí su trabajo de licenciatura o de posgrado porque hay muchos estudiantes que vienen de Panamá, de Guatemala, de Nicaragua a hacer sus trabajos aquí de posgrado y también hay una parte de soporte que le damos también a la industria, principalmente a algunas industrias farmacéuticas que le damos algunos servicios de análisis que tal vez ellos no tengan sus instrumentos adecuados, entonces la universidad les presta ese servicio. En el laboratorio general, como se le ha llamado a esta parte de la estructura del Ciprona, es el que está encargado de los análisis básicos. Ejemplos, determinación de porcentaje de cenizas, porcentaje de humedad, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, para mencionarles los cuantos y además de los análisis químicos para la determinación de los metabolitos, o sea los compuestos químicos, en la mayor parte de los casos causantes de la reactividad de las plantas, o el compuesto químico de mayor concentración en la planta o el extracto de interés. Normalmente, para las empresas privadas, es parte del requerimiento que les exige el Ministerio de Salud para poner a la venta sus productos, ya sean alimenticios o farmacéuticos. Y en el caso meramente interuniversitario, en caso de que colaboremos con otros centros, es porque necesitamos saber la concentración química de la planta, ya sea que nos sirva para clasificarlos dentro de la familia y para además poder saber qué usos potenciales podemos darle para el beneficio del ser humano. Bueno, para realizar estos análisis, en el Ciprona contamos con equipos de alta tecnología, la mayor parte de ellos sirven para separar los componentes, para determinar masa y la estructura química. El más nuevo es un cromatógrafo líquido acoplado a un masas, que es el primero en Costa Rica, en Centroamérica y prácticamente de los pocos en la región Caribe. Además de eso, otro equipo de separación, cromatógrafo gas en masas, contamos con otros métodos espectroscópicos como ultravioleta, visible e infrarrojo. En biotecnología microbiana, en el Ciprona, lo que hacemos es aprovechar, buscar el aprovechamiento de los desechos agroindustriales de las empresas del país para generar productos de alto valor agregado, o sea, productos con alto valor, que normalmente no se producen en el país y que generalmente además tenemos que importar. Una de estas sustancias, por ejemplo, es el xilitol. El xilitol es un edulcorante natural con una capacidad de endulzante similar a la sacarosa o el azúcar de mesa. De hecho, se utiliza principalmente en una serie de productos alimentarios, principalmente en los azúcares, estos que vemos que son libres de azúcar. El xilitol actualmente se produce prácticamente solo en Europa. Entonces, la idea de nosotros es poder producirlo en el país y poder utilizarlo. Para esto, estamos estudiando poder utilizarlo, poder producirlo a partir de los desechos de la piña. La agroindustria de la piña, como todos sabemos, en este momento prácticamente Costa Rica está como primer productor a nivel mundial de la piña y eso implica que la industria procesadora de la piña haya aumentado a niveles muy grandes con la consecuente producción de desechos. Estos desechos están generando contaminación ambiental en algunos casos. Están produciendo moscas que afectan el ganado. Los que lo utilizan lo están utilizando para alimentación animal. Pero nuestra idea es poder obtener un producto que se llama xilosa y a partir de él, por medio de microorganismos, producir el xilitol. En la parte de biotecnología vegetal en el Ciprona, estamos enfocados principalmente a buscar plantas que son capaces de acumular metales pesados, metales en general, en grandes cantidades. Lo que hacemos es seleccionarlas con base en ciertos criterios. Las plantas las producimos in vitro, o sea, en el laboratorio y en el laboratorio lo que hacemos, una vez que tenemos las plantas, lo que hacemos es cultivarlas en agua o tierra contaminada y analizamos cuánto del metal, en este caso, es posible que la planta acumule. Entonces, luego de valorar eso, vemos si es posible utilizar la planta para remediar lugares que tienen esta contaminación. Cuando hablo de lugares contaminados, me refiero, por ejemplo, a campos agrícolas. Resulta que hay muchos lugares en el país que debido a que a lo largo de muchos años los agricultores han utilizado plaguicidas con base en metales, los suelos tienen una alta cantidad de ellos y, bueno, esos metales pueden ser nocivos para la salud y además nocivos también para el cultivo. Entonces, bueno, esa es una posibilidad de aplicación. Otra también, por ejemplo, es en los rellenos sanitarios. El problema de los rellenos sanitarios es que la gente ha desechado muchas cosas, muchos aparatos eléctricos que tienen metales y entonces, cuando ya se tiene el relleno, empieza a ver como el relleno, por así decirlo, llora, ¿verdad?, produce mucho líquido y en esos líquidos van muchos metales y eso se empieza a esparcir en las áreas alrededor del relleno o inclusive puede llegar a los mantos acuíferos. Entonces, lo que estamos evaluando es ver cómo es posible utilizar estas plantas, ya que existen varias metodologías a nivel mundial que se utilizan para remediar lugares contaminados, agua, tierra, por ejemplo, con metales. Sin embargo, esas técnicas son costosas y lo que nosotros buscamos es utilizar plantas nativas, nacionales, que tengan esa capacidad para remediar. Nosotros desarrollamos el área de química supramolecular y de polímeros. En el área de química supramolecular lo que hacemos es que modificamos sustancias naturales, o sea, sustancias que componen a los seres vivientes, con el fin de estudiarlas posteriormente, ¿verdad?, por ejemplo, con respecto a su actividad. O sea, algunas de estas sustancias pueden matar microorganismos que enferman a los seres humanos, por ejemplo. O son capaces de ser como transportadores de medicinas. Muchas veces nos tomamos ahí algún remedio, algún jarabe que nos produce dolor. Sin embargo, si se puede transportar dentro de otra sustancia, se libera más lentamente en el estómago y no nos produce estos efectos secundarios tan los hijos. En la parte de polímeros, pues, lo que estamos tratando es de generar unos materiales muy duros y muy resistentes, ¿verdad?, que puedan servir como contenedores, ¿verdad?, para aislar, por ejemplo, algún tipo de basura que se descompone, ¿verdad?, y que después llega al fondo de las aguas subterráneas y las contamina. Cuando la basura permanece en este tipo de contenedores, con este tipo de materiales, pues, se puede evitar, ¿verdad?, que su descomposición destruya los mantos de agua subterránea. En síntesis se puede entender como construir cosas. Por lo tanto, al formar moléculas, estamos tomando diferentes tipos de átomos, los unimos, formamos la molécula. Es como poner un ejemplo, una analogía en el caso de hacer una casa. Usted va construyendo con diferentes materiales, ladrillos, varillas, cemento, se van uniendo, al final, usted obtiene su casa, que podríamos decir es la molécula, y en el caso de la química, los diferentes átomos se van uniendo hasta formar una molécula más grande, en este caso es lo que se busca. En este laboratorio se realiza la síntesis de distintos derivados de productos naturales. La síntesis consiste en hacer o formar moléculas nuevas con el objetivo de buscar actividades biológicas para combatir diferentes enfermedades, como antiparasitarias, tal es el caso del mal de chagas, leishmania o malaria, y también se busca actividad anti-cáncer en distintas líneas celulares. El beneficio de los trabajos que se realizan en este laboratorio están más que todo enfocados en encontrar una droga que pueda combatir las diferentes enfermedades, como anti-cáncer, antiparasitarias, y el otro beneficio que encontramos en el caso de nosotros como estudiantes, es que nos permite la formación en el campo de la química, de la síntesis y aportar algo al beneficio del país. En la área fitoquímica consiste exactamente en el estudio químico de las plantas, así es como significa la palabra. El objetivo del estudio fitoquímico es encontrar los componentes químicos de las plantas. Bien se sabe que muchas plantas de la gran biodiversidad que hay en Costa Rica tienen actividades medicinales, y precisamente las actividades medicinales se deben a los componentes químicos que tienen las plantas. Entonces, precisamente, una forma de aprovechar la biodiversidad que tenemos es precisamente conociendo mejor las plantas. ¿Qué puede suceder con esto? Que plantas que se usan en la medicina natural, en la medicina tradicional, como antidiarréicos, antiinflamatorios... El propósito de nuestro trabajo aquí en el laboratorio es precisamente encontrar las sustancias de las plantas responsables de esas actividades, y, pues, poder, tal vez, encontrarles un mejor provecho. El beneficio que podemos obtener es que, precisamente, podemos, de nuestra biodiversidad que es única, obtener sustancias o principios activos únicos para crear sustancias para nuevas terapias. Ese es el propósito de llevar, del estudio de plantas medicinales hasta sustancias puras con alguna actividad. Eso, precisamente, es lo que, por esta biodiversidad que está en Costa Rica, es en lo que yo pienso podemos competir con grandes empresas en otro lado. Bueno, nosotros lo que hacemos es extraer la porción aromática de la planta, o sea, lo que se llaman aceites esenciales, que es el aroma de las plantas, y ese aroma de las plantas lo extraemos mediante un proceso, un procedimiento que se llama hidrodestilación. Lo que hacemos es obtenerlo, arrastrar la esencia con agua, y como no se mezclan, podemos separarlos, y luego, una vez separado el aceite, lo secamos y estudiamos la composición química, o sea, qué constituyentes tiene, y así vamos a tener una mejor idea de para qué puede servir el aceite. La idea, y en realidad hemos trabajado durante más de 10 años, con diferentes plantas de distintas familias de Costa Rica, con la idea de tener un mostrario grande, y también conocer un poco cuáles son las composiciones, dependiendo de los tipos de plantas que tenemos en Costa Rica, y por lo tanto, eso nos va a dar también la clave para los posibles usos que pueden tener, como por ejemplo uso en perfumería, o uso medicinal, o como saborizante, como aromatizante, etc. Bueno, digamos en la parte medicinal, un ejemplo que podríamos dar es cuando nuestras abuelas nos daban, por ejemplo, hojas de eucalipto en una palangana de agua caliente, lo que hacían en realidad era hacer que el aceite esencial de las hojas fuera desprendiéndose por el vapor de agua, uno ponía la cabeza sobre la palangana y aspiraba. Al aspirar los aceites de eucalipto, tienen sustancias que le descongestionan a uno las vías respiratorias y la congestión nasal. Digamos que ese es el uso normal, pero eso se puede hacer comercialmente, y de hecho hay varias pomadas o varios ungüentos que tienen aceites esenciales que se usan para frotar el pecho y para precisamente descongestionar las vías nasales cuando uno está resfriado o constipado. Tradicionalmente nos hemos vinculado con industrias que tengan que ver con el sector relacionado con productos naturales, ya sea desde el desarrollo de productos o el desarrollo de investigación conjunta con empresas nacionales, hasta la simple venta de servicios, venta de servicios que les favorece a ellos para el control de calidad, por ejemplo, de algunos de sus productos. Los vínculos que tengo con el Ciprona son en dos direcciones. Una dirección es muy antigua, hace 30 años que conozco. He estado vinculado con ellos en diferentes actividades, en aceites esenciales, en plantas aromáticas, en colorantes naturales. El otro vínculo en este momento es un vínculo más empresarial, donde nosotros desarrollamos los extractos de la madera del hombre grande, que es una planta muy conocida en Costa Rica, y esos extractos los estamos llevando hacia confeccionar un insecticida natural en el control de plagas en la agricultura. En esto hay una situación muy interesante, nosotros empezamos a desarrollar actividades sobre domesticación del hombre grande. ¿Eso qué significa? Significa pasar de la cosecha silvestre a un cultivo. Y entonces en este momento había un dilema, o sea, en qué momento vamos a cortar el hombre grande, a cuántos años vamos a cortar el hombre grande para que tenga los principios activos, que en este caso se llaman cuasinoides. Y ahí se dio una relación muy interesante entre el proyecto OEA, que financiaba al Ciprona y financiaba también a la empresa Bugambilia. Y entonces ahí fue donde se dio una excelente relación para determinar que el momento oportuno para la cosecha del hombre grande dependía de la concentración de los cuasinoides en la madera. Y que cuando la madera era muy delgadita, entonces esa madera no tenía cuasinoides. Y esto está relacionado con edades de tres o cuatro años, que no se podía cosechar todavía la madera. Pero cuando la madera llega a ser más gruesa, a los seis años, entonces hay un contenido de cuasinoides más interesante. Y eso realmente es una primera investigación que se ha hecho en el mundo sobre el hombre grande, porque todo el material que proviene al mercado internacional proviene de poblaciones silvestres. Esta es la única iniciativa en América donde se está haciendo Cultivo del Hombre Grande. Y en ese espacio fue donde Ciprona hace un gran aporte a través de este proyecto de la OEA. En el sector académico tratamos de mantener un vínculo con tanto las unidades dentro de la Universidad de Costa Rica, que requieran este carácter multidisciplinario de nuestra visión, así como de entidades fuera de la institución. Entonces hablamos de lugares como el CATI, por ejemplo, donde mantenemos relaciones de investigación. El mismo Instituto Nacional de Biodiversidad, donde también por correlación, por intereses propios, podemos mantener entonces y desarrollar investigaciones conjuntas. Realmente en los trópicos y en Costa Rica en particular, últimamente se habla mucho de la importancia de aprovechar la biodiversidad que tenemos. Y eso tiene que ver con la gran cantidad de especies vegetales, de plantas, que tienen algún valor de tipo utilizable comercialmente. Y aunque se conoce mucho, por ejemplo, de plantas que tienen valor medicinal, es poco lo que se conoce de plantas que tengan poder insecticida o poder como repelentes. Aunque hay mucho folklore en ese sentido, faltan datos científicos sólidos. En los últimos años, en los últimos 12 años, desde el CATI en Turrialba, que es donde yo he trabajado, he tenido un vínculo muy cercano con el Ciprona en la Universidad de Costa Rica, tratando justamente de darle una base científica sólida, experimental, a los posibles repelentes o insecticidas que pueda haber en nuestra vegetación. Y entonces, nos hemos concentrado en dos plagas fundamentales. La mosca blanca, que es un insecto muy, muy pequeño, familia de las chicharras, pariente de las chicharras, que lo que hace es transmitir virus en cerca de 23 cultivos, especialmente en hortalizas, mucho en tomate, en frijol, y también en el gusano barrenador de las meliáceas, esos son los cedros y las caobas, que perfora el brote y hace que no se pueda producir madera. Hemos evaluado cerca de 50, 60 extractos a través de los años, y realmente hemos avanzado bastante. Tenemos unos ocho o diez candidatos, de los cuales se podría producir comercialmente algo de valor, en lo cual ya habría que involucrar a la empresa privada, de alguna manera. Pero ese ha sido el fruto de la colaboración del Ciprona y de nosotros en el CATIE. El centro, como todo, ya a lo largo de los años ha ido evolucionando. Lo que esperamos es que consolide áreas específicas de investigación. Mucho tiene que ver con las gentes con las que estamos involucrados. Entonces, una preocupación siempre ha sido el atraer nuevas gentes. Entonces, consolidar grupos, cuadros de investigación en áreas relacionadas al centro. Nosotros estamos abiertos siempre a que sea un sistema flexible y a reorganizarnos de acuerdo a las necesidades tanto de la institución como a nivel nacional y del impacto que podamos tener a nivel internacional. Entonces, la consolidación de las áreas de investigación es muy importante. El atraer nuevo personal que consolide esas áreas. El aumentar las relaciones que podamos tener con el entorno universitario, con el entorno nacional, con el entorno internacional, buscando nuevas áreas de investigación que nos den un beneficio no solamente desde el punto de vista básico de investigación propiamente de la universidad, pero igualmente de beneficios que puedan eventualmente, es el sueño que siempre hemos tenido, de poder ser transferidos tanto a la industria, tanto en la industria del sector agroindustrial donde el CIPRONA ha tenido tradicionalmente un punto importante y una conexión como hacia las áreas de la industria farmacéutica que por el estudio en sí de lo que tenemos tanto en la parte de análisis de la biodiversidad costarricense como en lo que tiene que ver con la síntesis y la transformación de moléculas, estamos buscando áreas donde la actividad biológica y el impacto que podamos tener en una transferencia, descubrir una nueva droga, una nueva píldora que cure algún tipo de enfermedad, eso es uno de nuestras metas, sabemos que es difícil, pero la universidad y el mismo país se requiere de que este tipo de investigación se dé a cabo, al menos llegar a ciertos niveles en los cuales después vamos a necesitar la ayuda y que se involucre la industria nacional eventualmente para probar este tipo de fines. Igualmente para hacer transferencias, para apoyar el sector agroindustrial, también como repito, muy importante y tradicionalmente han sido áreas donde el CIPRONA se ha desarrollado y ha tenido muy buenas relaciones. Las redes sociales Las redes sociales Gracias por ver el video.